¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, heel! ¡Gracias, heel. Ok, good boy. No need. Stay. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 no, si, wait Moses, come no, come come Moses, heel Wait. Close in. Close in. Close in. Wait. You sound surprised. Really? Wait. Wait. Get. Oh. Get it. Get it. Come. Sit. Calm down. Stop. No. No bite. Wait. Out. Sit. Stay. Come on. Sit. Wait. Wait. Close in. Come here. Sit. Out. Right. Come on. Sit. Remember. Wait. Sit. Good boy. No bite. Sit. 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 Very good boy. Good boy. ¿Te gusta la llave? ¿Puedo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.